El Museo Nacional de Historia y Geografía tiene tres salas dedicadas a la historia dominicana y en la tercera parte, pues Trujillo tiene una contribución extraordinaria para poder entender la historia pasada, presente y actual de la República Dominicana. En esta sala la dedicamos a su era, la era de Trujillo, tanto sus aspectos políticos, sus aspectos sociales, pero sobre todo la última parte dedicada a su ajusticiamiento. Es fundamental, sin Trujillo no podemos entender la historia dominicana. ¿Qué presentamos nosotros aquí? Presentamos cuadros originales como este que tenemos aquí. Ese cuadro estaba detrás de su, era su cuadro preferido, que estaba detrás de su despacho. Una cita de Robert Crust Weller, que es quizá la obra más importante que se ha escrito sobre Trujillo, donde él explica que fue en gran medida producto de la cultura y la historia dominicana. Es decir, que no fue un ser del otro mundo, ni vino de traterrestres, sino que para entender su gobierno, su dictadura, hay que estudiar la historia dominicana. ¿Más o menos en qué año se hizo? No, esta obra no tenemos la fecha. Esta era parte de la colección de obras que encontramos en el Museo Nacional de Historia y Geografía, que se inauguró en el año 1982. Ahí ya gran parte de las obras que estaban en el Museo Nacional, que había sido creado en los tiempos de Alasio Vázquez, y que Trujillo lo rehizo, pues esas obras pasaron al Museo Nacional de Historia y Geografía. Y aquí tenemos otra obra. Bueno, esta es otra porque, obviamente, la dictadura utilizó el arte, la cultura para su agradecimiento personal y también como un aparato ideológico de Estado. Él utilizó los mejores y más grandes artistas nacionales e internacionales. Y esta obra lo que muestra es, digamos así, la importancia que él tenía para todo lo que eran las condecoraciones y todo el alijo personal que él tenía. Vamos a ver, mostramos más adelante, de dónde toma Trujillo esta preocupación por el alijo personal y el mostrar sus condecoraciones. Muy bien, avancemos entonces. Hemos colocado una cronología desde una foto de Trujillo cuando tenía seis años, cuando era joven, cuando era miembro de la Guardia Nacional, ya Trujillo con su biconio, foto clásica, y la máscara mortuoria que fue hecha después que lo justiciaron. Aquí colocamos el resumen de su dictadura, pero también mencionamos al final que el trauma doloroso dejado por la dictadura atrujillista no se supera con el olvido ni el silencio. Así es. Es decir, que tenemos que mostrar la historia, tenemos que mostrarla en sus distintas versiones, porque si no entonces la gente no, si no conoce la historia de Trujillo no va a conocer la historia dominicana. Especialmente para las nuevas generaciones es muy importante conocer cómo se vivió. Mira esta parte aquí, esta parte aquí son parte de las colecciones que son parte de los regalos y de Trujillos recibían y de la ciudad internacional. Miren aquí todavía parte de sus cosméticos utilizados sin abrir muchos de ellos y perfectamente conservados. ¿Cómo llegaron estos objetos acá? No, esas piezas son las que alimentaron la colección del museo cuando se abrió en 1982. Pero fíjate, aquí tenemos los títulos y condecoraciones. Fíjate que a él cuando chiquito le decían chapita, porque se colocaba tapitas en el pecho y llegó a decir, seré el jefe del país. Ahora, ¿dónde le viene a utilizar esos trajes? Fíjate, esto es un Trujillo vestido de generalísimo en una fiesta de disfraces en honor al pacificador Ulises Errol, en 1896. Fíjate, fíjate de dónde es que él tomó esas ideas. Claro, Lilis fue otro dictador, el primer dictador de la modernidad. O sea, que desde los primeros años de su vida, el dictador estuvo muy influenciado con culturas antidemocráticas. Sí, especialmente porque han sido todavía en la historia. El predominio político dominicano han predominado Santana, Baez, Ulises Errol y Trujillo. Y hablando de trajes, ¿tenemos esta muestra? Sí, esta muestra, no podemos decir que era, porque no tenemos la ficha exacta, que era un traje de Trujillo, pero sí eran los trajes que se utilizaban. Aquí lo que tenemos es una mezcla de botones antiguos, los botones son anteriores, del siglo XIX. Pero así lo encontramos. Parece que en la época, después que el traje llegó al museo, entonces se hizo esa adición de esas piezas. Este traje estaba en muy mal estado, nosotros pudimos restaurar lo más que pudimos. Todavía se puede hacer algo mejor, pero ya tendríamos que hacerlo fuera del país. Especialmente la India, que está haciendo los mejores trabajos de restauración de piezas, de todo tipo de piezas. ¿Y cada cuánto se restaura una de las piezas que hay aquí en el museo? No, todo depende de la conservación. Depende mucho del medio ambiente, depende mucho de las condiciones internas. Aquí mismo, por ejemplo, nosotros no es el mejor lugar para conservar las piezas porque está abierto y no hay un control de temperatura. Ya en este mismo año, nosotros ya hemos solicitado todos los estándares de la conservación, como se hace a nivel internacional, que son muy estrictos, para que la pieza dure. En caso de que la pieza se deteriore, tenemos un departamento de restauración. Mira esto aquí, esto es importante aquí, mira. Este es el reclinatorio que él utilizaba. Posiblemente estaba en... Él se reclinaba, ahí está reclinado. Lo utilizaba en San Cristóbal y también en la iglesita que está en el Palacio Nacional. Y este es su santo, San Rafael. Si nosotros vamos al Museo El Pardo, donde está enterrado, vamos a ver tres imágenes ahí. La imagen de la Virgen de la Alta Gracia, San Rafael y San Cristóbal. San Cristóbal porque el pueblo donde nació. San Rafael porque fue el 28 de octubre que nació y la Virgen de la Alta Gracia. 24 de octubre. El Virgen de la Alta Gracia porque es la Virgen del pueblo y de la nación. ¿Qué pusimos nosotros aquí? Bueno, mientras pedía por la salvación de su alma, allí reclinado, Trujillo mandaba a sus contrarios a reunirse con San Pedro. Mire qué ironía. Esa es una frase que le encontramos de un texto. Así que... Seguramente no la dijo Trujillo, pero sí, lo pensó. O sea, el autor le puso esa idea. Trujillo comienza con la Guardia Norteamericana en 1918, que fue durante la ocupación militar que se crea la Guardia Nacional, que después se va a convertir en Policía Nacional y en Ejército Nacional. Él es uno de los militares que se ha entrenado allí para hacer lo que hizo, es decir, para establecer el orden, la seguridad y reprimir todo tipo de movimientos en contra del Estado. Y claro, lo que utilizó fue todo ese aprendizaje para su propio provecho personal. Aquí hay, mira, aquí está donde él entró. Mira. Secretaría de Interior, no son 18. Aquí está diciendo que en inglés, porque era durante el gobierno militar, ya su entrada a la Guardia Nacional. Muy bien. Todos sabemos que Trujillo Nace surge políticamente, después sirvió en el gobierno de Horacio Vázquez y le dio un golpe de Estado Horacio Vázquez en 1930. Luego hacen elecciones bajo el terror de una institución que él tenía terrorista para aterrorizar a la población y gana por elecciones sin que la oposición participara en ellas. Siendo él el único candidato. El único candidato. Ese es histórico. Y en una de las elecciones llegó a sacar más votos que los que tenía el padrón. ¡Guau! San Zenón. Primera, digamos así, primera... Catástrofe. Sí, catástrofe moderna que destruyó la ciudad de Santo Domingo. Fue terrible la pérdida económica, la pérdida social, la pérdida humana. Y esto lo utilizó Trujillo. Demostró que tenía don de mando, pero al mismo tiempo centralizó todo el poder en sus manos y convirtió después la restauración de la ciudad en un mito de que él era el gran restaurador de la ciudad y de la historia, etcétera. El benefactor. Sí, exactamente. Mira, esto es muy importante porque... Mira abajo. Ahí se incineraron los cadáveres en la Plaza Colomina. La Plaza Colomina es el actual Eugenio María de Hostos, el parque. Pero los opositores dijeron que Trujillo... Ahí se incineraron los muertos de San Zenón. Pero también aprovechó y mató y enterró allí presos políticos. ¡Guau! El día que hagan una restauración del parque, yo voy a pedir que me dejen hacer unas excavaciones arqueológicas para detectar todos esos restos que están allí. Es muy interesante. Mira, aquí tenemos fotos de que tenía el ejército más importante de todo el Caribe. Bueno, su trayectoria como militar y el respaldo que tenía de las Fuerzas Armadas también fue lo que hizo que él... Siempre. Siempre, siempre estuvo apoyado en sus Fuerzas Armadas. Y todavía... Por eso queda un requisito que es difícil de poder explicar en la historia. Porque muchos militares quedaron todavía muy... Después de su muerte quedaron muy apegados a su disciplina y a su forma. Pero obviamente desconociendo o no viendo todo lo que sucedió, la represión. Mira, algunos de los crímenes atroces... Porque si nos ponemos a hacer la historia de los crímenes de Trujillo, no caben en este museo. Algunos de los... De los más atroces. Sí, de los más atroces. Estamos hablando de Virginia Martínez Reina. Lo mataron con su esposa embarazada. En la actual mansión, eso existe en San José de las Matas, ahora es un lugar turístico. Este es de Ciguero Arias, Cipa Novencózme, y finalmente aquí tenemos a Enrique Blanco. Dice que era el hombre más buscado de la dictadura. De la dictadura. Un personaje que estuvo solo durante mucho tiempo. Un personaje de novela y de cine. Mira esto que está aquí. Bueno, sí. Esto primero, mira. Esto es de las obras. Como Trujillo tuvo muchos artistas que le hicieron lobas, claro. Muchos artistas muy buenos. Esto es una obra extraordinaria. Esto es en una caoba. Mírale el grosor a lo que fue el tronco de la caoba. Entonces, museográficamente el planteamiento es, ¿qué vamos a hacer con esa obra? ¿La vamos a esconder? ¿La vamos a no mostrar? No, vamos a mostrarla, pero que sea indicadora de la historia. ¿Por qué usted diría que es importante que este tipo de características del dictador sean conversadas con las nuevas generaciones? Estamos poniendo un caso de una obra de arte, claro, al servicio de una dictadura. El asunto es que lo que mostramos aquí es que ese tronco indica la deforestación que Trujillo realizó en los primeros años del cruce de su gobierno. Mira, aquí tenemos una sierra de la época de Trujillo. Y lo más importante es que él tuvo que promulgar la primera ley de conservación forestal en 1948 por todo el daño que había hecho ya. Que lo inició el mismo. Él mismo y él mismo. Y entonces ya el organismo nacional internacional le dijo, hey, cuidado. Y ya los aserraderos lo vinieron a cerrar en los tiempos de Balaguer. Cuando ya el daño prácticamente. Pero hasta el año 68 todavía habían, creo, 70, habían todavía aserraderos. Entonces, por eso mostramos ahí tuve la obra de arte, pero como indicador de la destrucción. Los tres golpes. Eso nuestros abuelos y nuestros padres sabían lo que era perfectamente esto. Los tres golpes, estamos hablando del Partido Dominicano, la libreta de inscripción militar, del servicio militar obligatorio, y aquí la cédula de identidad nacional. Para aquellos que no saben, el Partido Dominicano era el único partido existente en ese momento. Y era el dueño absoluto Trujillo. Obviamente todos los que tenían la obligación, los dominicanos, de pertenecer a ese partido, aunque no... Pero míralo ahí, si le faltaba uno de esos tres golpes, como dicen la gente, iba a preso. Wow. Iba a preso. Y el Partido Dominicano era una estructura muy bien organizada, ¿no? Tenía representación a nivel nacional. Es más, muchos de sus locales todavía son hoy el principal edificio de esos pueblos. Y tenía también una emisora, la más grande del Caribe, llamada Radio Caribe, que funcionaba en el mismo local del actual Ministerio de Cultura, que desgraciadamente fue quemada. Wow. Ya por las masas que, así, trujillistas, pero esa era la mejor y la más grande emisora de radio de todo el Caribe. Muy bien. Bueno, hay una parte que no podemos negar, que es la modernización urbana y todas las obras que Trujillo hizo en el país. Tanto a nivel de estructuras urbanas, propiamente dicho, como industrias, fábricas, todo el desarrollo moderno. Aquí presentamos algunas de las obras que todavía están vigentes. Por supuesto. El Fuente Duarte, el Obelisco, el aeropuerto Andrés ya fue movido por él mismo al aeropuerto Punta Caucedo. Ok. Esto es la feria, 1955, que es todavía como un ejemplo de la... Que fue construida para un evento súper importante en el país en esa época, la Feria de la Paz. Y la confraternidad del mundo libre. Sí. Y estuvo presente el vicepresidente brasileño, Yuscelino Kubitschek. Y se dice que de ahí, cuando él vio eso, de ahí salió el plano de Brasilia. ¡Wow! Eso es una tesis ya sustentada por arquitectos. Bueno, el monumento actualmente de Santiago. Y este es el Parque Hostos. Actualmente el Parque Hostos. Donde se habían enterrado, se llamaban Parque Hostos, donde se enterraron los muertos de San Fernando. Más de 50.000 muertos, incluyendo 5.000 haitianos, 25.000 desaparecidos, 5.000 torturados en cárceles. Los casos ya más específicos, 38 adolescentes panfreteros de Santiago fueron niños que... Vivimos destacado uno de los puntos más neurálgicos de la caída del dictador, el asesinato de las hermanas Mirabal y de su chofer. No, 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 no era choferero. Yuscelino era un miembro político del 14 de junio, porque ya ellos eran antitrujillistas. Y él se propuso llevarlas a ellas. Ese día. Ese día. Solo es a ellas. Y aprovecharon, lo colocaron a sus esposos, tanto el esposo de Minerva como de María Teresa, don Leandro Guzmán y Mago Tavares, lo llevaron a la cárcel de Puerto Plata. Para que ellas cuando fueran a visitarlos, regresaran por la carretera actual de la cumbre. Y ahí fue que sucedió el asesinato. Y hay actualmente un monumento para que la gente lo vea. Bueno, la famosa 40, que desgraciadamente la gente no sabe dónde está. Tú misma no sabes dónde está, dónde estuvo. ¿Dónde está la 40? ¿Dónde estuvo la 40? Estuvo en la calle 40 del barrio Cristo Rey. Actualmente hay ahí un... Esto fue destruido y se construyó un taller de costura, un taller de monjas. Estaba administrado por monjas hace un tiempo, no sé ahora. Pero eso es de las cosas que tenemos que señalizar. Es importante que hablemos de la 40. ¿Qué hacía Trujillo con ese espacio? Bueno, el director... Johnny Aves. Fue descrito como un infierno por sus actos de barbarie. Vigilaba casas, calles, llevaban a los presos. Ahí se torturaba, se mataba y se hacía de todo. Y claro, tenemos fotos. Miran las fotos. Miran una foto de la silla eléctrica. Esta... Es una foto. ¿Esa es la silla eléctrica original? Hubo varias, hubo varias. Por lo menos hubo dos. Quizás tres, pero... ¿Esta fotografía fue tomada en qué periodo? Estas fotografías son posteriores. ¿Son posteriores a la dictadura? Sí, claro que sí. Claro que sí. Son ya con el Consejo de Estado. El doctor Manuel de Javasolventino, que murió en una de esas sillas eléctricas. Wow. Y hay testimonios aquí, testimonios que hay que leerlos. Hay una parte muy interesante. Mira esto, venga a ver esto. Esta es una réplica que la Fundación Testimonio ayudó con sus informaciones a que el museo pudiera realizar esta silla eléctrica. Esta es una réplica. Pero muchos de los que estaban dando testimonios estuvieron sentados en una silla eléctrica de este tipo. ¿Y sobrevivieron para contarlo? Sí, para contarlo. Inclusive el actual padre del ministro de Cultura, Félix Germán. ¿Eso se va a llamar a Félix Germán? El padre de milagros. El padre de milagros, Germán. Y ellos decían que era una, originalmente era una mecedora a la que le cortaron los balanzos. Y la pusieron como silla. Como silla. Y así mismo le colocaban los objetos eléctricos y todo debajo. Increíble. Esto es, ya tuve esto un plano de la cuarenta que se encontró. Una reproducción. Estos eran los llamados caliés, que eran los sopones de Trujillo. Desgraciadamente muchos de ellos eran... ¿Esa es la definición popular de la palabra calié? Sí. Porque no he escuchado mucho. No, la palabra calié es una palabra originalmente francesa. Originalmente francesa, que no tenía esa connotación. Viene de calié, de papel. El rey francés, Luis XVI, ante toda la protesta de la población, mandó a que se recogieran las protestas y los reclamos. Y esas personas llevaban un cuaderno, un calié, y anotaba y se le entregaba al rey. O sea que estas personas recogían información para dársela a Trujillo. Sí, sí, sí. Pero la palabra todavía... Entonces, por ejemplo, Rosa Duarte dice en su diario que su hermano, el Patricio, Juan Pablo Duarte, estudió francés con Mr. Calié. Te está diciendo que la palabra no tenía el significado negativo actual. O sea que tuvo otra connotación. Y callé viene del profesor que quizá le dicen Mr. Calié, porque él quizá era un profesor que utilizaba un cuaderno, un callé. Muy interesante. Y de ahí viene la palabra. Algunas de las víctimas y perseguidos. Bueno, aquí también hay muchas personas que se paran aquí y nos dicen, pero falta fulano, falta fulano, falta... Digo, es que no cabrían en el museo, no cabrían en el museo, esto es representativo. No podríamos colocar. Aquí tenemos también un museo de la resistencia. Sí, sí, claro. Dedicado a las víctimas. Exactamente. Entonces tú ves, no podemos reproducir exactamente. Bueno, de este lado, la lucha antitrujillista. Comenzar con el exilio de Trujillo, el exilio trujillista, muy importante en Venezuela, Estados Unidos, Cuba. En su momento también... ¿Cuáles figuras importantes estuvieron exiliadas en ese periodo? Bueno, es otro número bastante grande. Juan Isidro Jiménez Grullón, Juancito Rodríguez, Juan Isidro... Juan Bosch, esa lista habría que sí, son muchas. Pero lo más importante que fueron, estas fueron las tres peticiones. ¿Fueron los intentos? Sí. La primera no se realizó porque fue... Fracasó internamente también porque ya se sabía. En el 47 cayó con Fichte. Pero con las armas de cayó con Fichte, entonces vinieron la gente de Luperón. Vaya de Luperón, mira. Esto está en este tipo de Puerto Plata. En el 49 que también fracasó. Y la última, la más importante, también fracasó, la del 59. Pero esta sí dejó una marca muy importante. Ya en la población y a tal punto que con ese nombre, 14 de junio, fue que fundó Manolo Tavares el principal gobierno antitrujillista, el principal partido antitrujillista durante y después de la muerte de Trujillo. Esto es una cronología de su caída. Había muchos acontecimientos ya en el Caribe, en Estados Unidos. Producieron su caída. Mira aquí la agrupación patriótica 14 de junio. Con Manolo Tavares justo a la cabeza. Mira donde se fundió, mira su primer local. Y ahí decimos, mira su primer local y los primeros dirigentes. Este, mira, Luis Gómez Pérez está vivo todavía. Muy bien. El José Ramón Leandro Guzmán, el ingeniero que murió hace unos años. Yo creo que están todos muertos, excepto Luis Gómez. Vinero murió, Dulce María Tejeda Gómez. Yo creo que el único que queda vivo de esa lista es Luis Gómez, nuestro querido profesor de la UAS. Eso está en la calle Justos, esquina Combe. Hay una tarja ahí. Pero la gente no se ve la tarja. Eso está frente al hotel nacional, al hotel comercial. Aquí presentamos. Este es el carro de Trujillo, desaparecido. Vélez Celeste Azul. Este era su chofer que sobrevivió. En esa noche, sacaría de la cruz. Mira el carro donde lo sacan, para mostrárselo al fiscal. ¿Nunca apareció? Nunca apareció. Mira, fíjate que es un carro privado. Un carro con placa privada. Y porque fue ese día a hacer su asunto privado. ¿Usted como historiador, qué cree que pudo haber pasado con el vehículo? No, después que cayó la dictadura, ellos se encargaron de destruir cualquier tipo de prueba. Lo primero que destruyeron fue la 40 y todo eso. Mira aquí una reconstrucción. Es el día del ajusticiamiento. Sí, el 30 de mayo. En la noche. En 1961. Ahí hubo cuatro carros. El de Trujillo, dos de la masa, este uno de ellos. Vamos para allá ahora. Sí, el único para allá. Entonces, en el malecón. Es otra cosa donde está el monumento. No es exactamente donde mataron a Trujillo. ¿Es un punto más cercano o lejano? Bueno, es que fue a la mano derecha. Primero, a mano derecha. Y describen que había una curva. Entonces, eso... Pero ya eso podemos hacerlo en otra ocasión. Mira las armas que se utilizaron. Mostradas por el mismo servicio. De inteligencia militar. Esto es el cuadro que nosotros pudimos reconstruir. De los participantes. Porque no solamente fueron esa noche. No solamente fueron los siete de esa noche. Sino que también, mira, un grupo de apoyo. Finalmente, Luis Manuel Tutica Cerquera, que iba a manejar el carro. Fue sustituido por Inver. Pero finalmente lo mataron. Inver, que fue uno de los sobrevivientes. Sí, dos. Él y Amia Mateo. Mira entonces, grupo político. Cuanto más días. René Pupo, Romero Fernández. Miran el país Díaz. Alcero Romero y Luis Manuel Tutu. Ahí faltan todavía personas. García Michel, por ejemplo, estaba ahí. Esto es una foto de la noticia del Caribe. Esto aquí, Rafael. Rafael, me lo asesino. Hablemos de... Del carro. Este carro. Bueno. Me parece impresionante ver las perforaciones de los disparos. La manera en la que se conserva el vehículo todavía. ¿Cuál es la historia detrás de este vehículo en particular? Este carro era también de Antonio de la Maza. Este carro, él le mandó a cambiar el motor, que ya era de por sí potente, por uno más potente. Para que no tuviera problemas en el momento en que participara del tiranicidio. Este carro es un milagro que no haya sido destruido. Apareció en un galpón de San Isidro, de la estación militar de San Isidro. Durante la época del Consejo de Estado, se lo devolvió a la familia de la Maza. La familia de la Maza lo llevó nuevamente a su casa allá, en Moca. Y para la película Habana, que fue actuada por Robert Redford. Yo te tengo los datos más concretos. El carro le pusieron una batería, prendió. Y lo trajeron de Moca a Santo Domingo. Y lo pusieron en el antiguo Hotel Jaragua, para ver si lo contrataban. Porque como recreaba cosas antiguas, de La Habana, de los 50. ¿Y cuándo llega el carro al museo? ¿Quién lo entrega? La familia lo entrega en 1996, por ahí más o menos. Muy bien. Se hizo un evento muy importante en esa época, y la familia lo dona. Inclusive tiene hasta placa privada, la tengo aquí detrás. Lo que pude hacer es, que yo también pienso que este carro, ahora con las modernas técnicas de ADN, estudios de ADN, podríamos analizar algo ahí. Y si fue herido, y si fue herido, y hay sangre, posiblemente podamos determinar su ADN. Está muy deteriorado, lo que pudimos fue hacer lo que pudimos. Mira, por ejemplo... ¿Este vehículo nunca ha sido sometido a esos procedimientos? No, no, no. Por eso yo no le pongo la mano, tú ves, sin un guante. Mira qué interesante. Una de esas balas, cuando lo veamos de allí, no tuvo salida. Dice que la bala está ahí. La bala está ahí. Y, bueno, allí tiene su radio y tiene también su reloj. Lo que hicimos fue buscar en internet el modelo del carro, hicimos una impresión, y parece ser que tiene su radio, pero no. Le hicieron como la simulación. Sí, el radio y el reloj desaparecieron. Mira, esto aquí, yo no creo que se deba restaurar, porque posiblemente fue de esa noche, de esa rotura. El cristal. Eso se puede determinar. También el carro debe de ser restaurado, pero con una historia, ¿te entiendes? Porque no lo podemos poner nuevo, sino al 1959. Lo que sabemos es que tenía una pintura de base, verde. Aquí hay disparos de dos fusiles, de dos armas diferentes. Disparos de M1 y disparos de 45. Esta no penetró. Lo que da la idea de que ellos se resguardaron. Sí, este es el color verde. ¿Lo utilizaron como escudo? Este es el color verde base. Sí, como escudo. Y ahí recibieron esos disparos. Las gomas son originales. Por lo menos como el carro vino. Muy bien. El carro vino. Este es un 98. Es un carro muy utilizado en Estados Unidos en la época. Por su potencia. Aquí hay una versión. Déjame decirte una versión. Ya tú lo vas a ver con más... Mira, el carro presenta nueve impactos de balas. Seis materiales de Thompson y tres de fusiles M1. La Thompson utiliza el calibre 45. Según una versión que Huáscar dio cuando estaba preso. Él invistió con el carro Trujillo cuando Trujillo huía. Entonces, al desmontarse, Pedro cayó al suelo y fue herido de fuego cruzado. Esa es la información. Mira, fue en el 91 que trajeron el carro. Ah, mira, muy importante. La noticia del otro día. Esta es la primera plana. Esa es la noticia con la que amaneció la gente. Míralo. El Caribe, primero de junio. Al otro día. Vilmente asesinado acá el dictador de la paz. Claro. Vilmente asesinado porque el periódico era de Trujillo. Sí, por supuesto. Y todavía la dictadura era... O sea, estaba en apogeo. Va a durar hasta noviembre. Exactamente. Va a durar hasta noviembre. Aquí están... De hecho, vemos acá noticias importantes. Estuve observando la primera declaración del entonces presidente. Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. El comunicado que emitió, la declaración de duelo. De duelo. Bueno, hableme un poco de esta parte. O sea, el medio era manejado por... Sí, sí. Todos los periódicos eran manejados por Trujillo y todas las emisiones de radio. Bueno, los periódicos se conservan. Pero fíjate. Yo creo, mira, mira, mira esta carta que escribe Juan Bosch. 27 de febrero del 61, marzo, abril y mayo, tres meses antes. Muy interesante la cita. Él escribe diciendo, general, sus últimos días como dictadora de la República Dominicana pueden reflejarse con sangre o sin ella. Si usted se empeña en seguir titanizándola, el caos y la sangre llegarán más allá del umbral de su propia casa. Es un mensaje muy claro. Una memoria, eso fue un mensaje muy profético. En ese momento Bosch no estaba en el país. Estaba en exilio todavía. Sí, sí, sí. Estaba en Cuba. Esa que le de la cruz. Es el chofer. El chofer de la carta de Trujillo. Mira, venía herido. Ahí estuvo como ayudante de médico el doctor José Joaquín Pueyo. Él ha contado muchas historias. Y fue llevado al clínico internacional que está aquí todavía cerca del palacio. Esa historia también. Es un doctor, es un doctor, es un funcionario del gobierno. Posiblemente de la fiscalía y eso. Dicen que en ese momento él fue interrogado y torturado. Sí, y torturado. En estado así de gravedad. Lo que la gente dice es que el pedro de sudeño decía de todo. Es decir, en contra del régimen. Y aún lo torturaban y le decían de todo. Nunca delató a sus compañeros. No, nunca delató nada. Pero de todas maneras, no tenía que delatarlos porque en la noche ahí quedaron muchas pruebas. Se quedó la pistola de Juan Tomás Díaz. Y se quedó el carro. O sea, hay muchas cosas que quedaron. Uno de los carros quedó ahí también varado. Se supo inmediatamente todo. Esto es ya el don de Trujillo. Fíjate, Trujillo primero fue enterrado en San Cristóbal. Míralo ahí. En la iglesia. En la iglesia que está ahí. En San Cristóbal. De Perlachez cuando su hijo Frank estaba en París. Y luego lo trasladaron a El Pardo en Madrid. Eso está en Madrid. Lo llevaron de, porque todos los antirujillistas en París iban y profanaban la tumba. Lo mandaron para España porque ahí estaba el dictador Franco. Y después la familia se mudó para España. Mira la máscara mortuaria. Es una réplica. Se hizo una máscara mortuaria en el palacio cuando lo estaban haciendo. ¿Con qué fin se hace esta? Siempre se hace los grandes. Yo veo que hay una máscara mortuaria de Napoleón, de todos los grandes seres. Los grandes héroes, los grandes personajes. Bueno, para mí es importante porque ahí tenemos el rostro de Trujillo. ¿Entiendes? Tridimensional. Exactamente. Ahí está como él fue asesinado, como él fue a justiciar. Mira aquí. Eso es una esquela mortuaria invitando a una misa. ¿Esto es original de la época? Sí. Esto sí es una réplica. La máscara mortuaria es una réplica. ¿La máscara sí, pero esta? Sí, 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 original. Ok. Y finalmente, para uno darle una idea del final de la dictadura, libertad, 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 esa fue la consigna más importante. Cómo se tumban todos los símbolos trujillistas. Y aquí coloqué una cabeza que encontré de una estatua y simuló aquí con el martillo. Pues que es la caída. La caída. La caída. Ahí más o menos termina la historia de Trujillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!